Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal donde vamos a hablar sobre todos los traspasos que ocurrieron, los buenos traspasos, los malos traspasos, qué equipo mejoró y también vamos a ver qué pasa durante los próximos días. Pero primero le pueden dar un like si quieren apoyar al canal, además se pueden suscribirse a este canal donde voy a continuar hablando sobre el equipo de Los Ángeles Lakers, también sobre la NBA en español y por último, voy a dejar información de mis redes en la pantalla, en Twitter, por información de los Lakers y de la NBA. Primero vamos a hablar sobre el gran traspaso que ocurrió en la noche y ese traspaso fue de Kevin Durant que fue enviado al equipo de Phoenix Suns y ese fue un excelente traspaso para el equipo de Phoenix Suns que creo que ahora son los favoritos para ganar el campeonato ya sea durante esa temporada o durante la próxima temporada. Usualmente no miramos mega estrellas ser traspasados y para que tengan una idea, Kevin Durant en mi opinión está entre los mejores 15 jugadores en la historia de la NBA de acuerdo a mi lista y esto viene siendo los jugadores que han sido traspasados durante toda la historia de la NBA. Will Chamberlain, los jugadores que queríamos llevar Shaquille O'Neal y ahora Kevin Durant. Todos los jugadores que miran la lista han ganado un campeonato de la NBA y eso lo hicieron después de haberse traspasado a los nuevos equipos. Obviamente Shaquille O'Neal fue traspasado al equipo de Miami Heat no ganó un campeonato durante esa temporada sin embargo si se recuerdan terminó ganando un campeonato en la siguiente temporada con el equipo de Miami Heat y ese último traspaso ocurrió casi 20 años lo cual es increíble. Ahora vamos a hablar sobre ese traspaso donde el equipo de Phoenix Suns terminó recibiendo a Kevin Durant, a TJ Warren y el equipo de los Brooklyn Nets van a recibir 4 selecciones de la primera ronda del 2023, 2025, 2027 y 2029 y también pueden intercambiar selecciones en el año 2028 y los jugadores de Michael Bridges, Cam Johnson y Jake Crowder y aunque el equipo de los Brooklyn Nets agarró buenos jugadores obviamente no tiene el mismo valor que Kevin Durant el equipo de los Brooklyn Nets está jugando muy bien con Kevin Durant y Kyrie Irving había ganado 17 de los últimos 19 juegos y eso ocurrió antes de que seleccionara Kevin Durant que estaba jugando de manera MVP durante esa temporada y lo más bueno para el equipo de Phoenix Suns es que no dio a DeAndre Eaton pensé que tenía que haberlo dado por ese traspaso por Kevin Durant sin embargo lo mantuvieron lo cual a la conferencia del Oeste se pone más interesante y en ese momento creo que son los favoritos para ganar a la conferencia del Oeste y tienen una buena posibilidad de ganar título durante este año y obviamente tiene que mejorar la banca pero la banca no sea tan mala puede poner realmente en ese momento la alineación titular que mira en ese momento esa probablemente podría ser la alineación titular Chris Paul, Devin Booker, Torrey Craig, Kevin Durant y DeAndre Eaton y agarraron también a TJ Warren que puede venir de la banca y ayudar al equipo de los Phoenix Suns a terminar durante los últimos minutos del juego la única enigma es la salud del equipo pero si llega completo creo que el equipo va a ganar la conferencia del Oeste lamentablemente Kevin Durant va a regresar probablemente entre las próximas dos semanas ya que se espera que iba a regresar durante la semana del juego de las estrellas lo cual es algo bueno para el equipo Phoenix Suns que ha tenido bastantes elecciones durante esta temporada también miramos que lo habían jugado sin Devin Booker durante varias semanas durante esta temporada y un dato que encontré interesante que el equipo de Minnesota dio varias selecciones por Rudy Gobert parece que tuvieron casi el mismo valor obviamente esta oferta de traspasos mejor que la que dio el equipo de Minnesota pero creo que como lo mencioné anteriormente el equipo de Minnesota sobrepagó por Rudy Gobert y Kevin Durant creo que se merecía en mi opinión el equipo del Brooklyn Nets hubiera agarrado una mejor recompensa por ese traspaso creo que tuvieron que incluir a DeAndre Ayton obviamente incluir a otro jugador del equipo de Brooklyn Nets como Seth Curry y lamentablemente lo hicieron y buen traspaso por el equipo de Phoenix Suns que ahora son los favoritos en la conferencia del Oeste y ahora voy a hablar sobre el segundo tema que viene siendo el equipo de los Angle Lakers que hicieron dos traspasos durante el día de hoy el primer traspaso que miramos fue que el equipo de los Lakers envió a Thomas Bryant al equipo de Denver Nuggets y los Lakers van a recibir a David Reed y varias selecciones de la segunda ronda de 2025, 2026 y 2029 y al escuchar ese traspaso obviamente fue un poco frustrante porque los Lakers tenían que agarrar un jugador que podía defender el área de la pintura lo bueno es que lo hicieron antes de que se terminara la fecha de traspaso durante el día de hoy y terminaron agarrando un jugador del equipo de Orlando Magic los Lakers recibieron a Mo Bamba y los Lakers también enviaron a Patrick Beverly selecciones de la segunda ronda y además dinero prácticamente los Lakers se intercambiaron jugadores de mismas posiciones y por ejemplo Patrick Beverly con David Reed y Mo Bamba con Thomas Bryant y recibieron varias selecciones de la segunda ronda lo cual es algo bueno ahora ese traspaso creo que fue bueno especialmente el segundo porque miramos el día de ayer que los Lakers terminaron tras pasarnos por DiAngelo Rosso Malek Beasley Jared Vanderbilt y dieron la primera selección del 2027 con protección además Damian Jones Juan Toscano Anderson y Westbrook y lo que hicieron los Lakers hicieron algo bueno porque agarraron jugadores jóvenes lo cual es los jugadores jóvenes tienen mal valor y también agarraron jugadores que disparen bien de la cancha es algo que obviamente Pelinka por fin abrió los ojos aún así creo que el equipo tenía que haber agarrado otro alero durante esta temporada por la conferencia de la OES es bastante difícil especialmente de los traspasos de Kevin Durant y otros traspasos que miramos durante el día vamos a ver qué pasa pero lo bueno es que miramos que la mayoría de los jugadores que agarraron los Lakers sí saben defender Malik Beasley Jared Vanderbilt Davon Reed y Mo Bamba y los jugadores que son buenos disparando a larga distancia es D'Angelo Rosso y Malik Beasley yo creo que los Lakers después de los traspasos del día hoy tienen que entrar directamente a los playoffs le faltan 27 juegos para que se termine la temporada y vamos a ver qué pasa buen traspaso por Mo Bamba porque no quería ver a Anthony David jugar a posición menos 5 que todos sabemos que no le gusta jugar esa posición ahora las estadísticas de Mo Bamba le está promediendo 7 puntos por juego 4.6 rebotes y está disparando casi 50% de la cancha y la razón por la cual hicieron ese traspaso David no puede jugar a posición menos 5 no le gusta y tiene que jugar mejor en la defensa defensivamente creo que el equipo mejoró durante estos días porque como miramos el calendario los únicos juegos donde no han permitido menos de 120 puntos es contra el equipo de Indiana donde terminaron ganando y contra el equipo de San Antonio que viene siendo uno de los peores equipos de la NBA la mayoría de juegos han permitido más de 120 puntos por juego incluso durante 3 derrotas que miren la pantalla han permitido más de 130 puntos por eso los Lakers mejoraron la plantilla esa vez iniciaron la plantilla durante el resto de la pantalla recuerden que tienen una plaza para hacer un fichaje durante los próximos días sin embargo en ese momento tienen a Davis a Ruija, Chimura, LeBron, James Lonnie Walker de Angelo Rosso y la banca pueden traer a Jared Vanderbilt Troy Brown Austin Reeves Danny Shooter Mo Bamba Michael Beasley David Reed y Quenny and Gabriel y buena manera de reconstruir el equipo para el resto de la temporada algo interesante también que varios jugadores no tienen contrato para la próxima temporada lo cual puede ser un problema porque los jugadores pueden estar molestos si no reciben minutos hay que tener eso en cuenta algo sobre los salarios es que Rob Pelinka puede tener la opción de hacer traspaso durante la agencia libre como miren en la pantalla LeBron James Anthony Davis Jared Vanderbilt Max Christie y los Lakers tienen la opción de contrato por Malik Beasley esos son los únicos jugadores que pueden estar bajo contrato durante la próxima temporada y esos son los jugadores que pueden ser libres durante la agencia libre y en esa lista como miren la mayoría tienen opción de contrato pero viene siendo para los jugadores y los últimos dos días han sido buenos para el equipo de los Lakers ahora voy a hablar sobre los ganadores del día de traspasos de la NBA y para mí había varios ganadores primero voy a hablar sobre los equipos los equipos que se beneficiaron durante el día de hoy el equipo de Boston Celtics Milwaukee Bucks y el equipo de Philadelphia 76ers y los tres se beneficiaron porque no van a tener que lidiar con Kyrie Irving y con Kevin Durant que habían ganado como lo mencioné 17 de los últimos 19 juegos antes de la lesión de Kevin Durant esos son los tres mejores equipos de la conferencia en este momento obviamente también los ganadores del equipo de Phoenix Suns que como lo dije creo que el equipo de Phoenix Suns va a ganar un título ya sea durante esta temporada o durante la próxima temporada y vamos a ver qué pasa también con el resto del equipo porque creo que van a hacer varios fichajes durante los próximos días el otro equipo que cabe hablar también es obviamente los Lakers han mejorado dejaron ir a Westbrook a Patrick Beverly que son dos jugadores que no disparan muy bien de la cancha y los Lakers agarraron jugadores que disparan bien de triples y me hubiera gustado obviamente que hubieran agarrado otro alero sin embargo no lo hicieron aún así creo que Pelinka hizo buen trabajo durante los últimos dos días lo único que hay que tener cuidado que hay varios jugadores que se termina el contrato y como lo dije pueden estar molestos ahora otro equipo que salió ganando durante el día de hoy el equipo de Milwaukee Bucks el equipo de Milwaukee Bucks terminó traspasando por Jack Crowder que va a ser un jugador que le va a ayudar durante los playoffs Chris Middleton ha tenido problemas con lesiones durante los últimos dos años eso es como aseguranza y ha tenido experiencia en los playoffs otro jugador también que miramos que le va a ayudar al próximo equipo que terminó ganando el día de hoy es el jugador de Mike Muscala Mike Muscala es para muy bien de triples el equipo Celtics obviamente también agarró un buen traspaso durante el día de hoy y otro equipo también que ha jugado muy bien de la conferencia el equipo de Philadelphia terminó recibiendo un jugador del equipo de Charles Hornets que viene siendo Jelen McDaniels terminaron traspasando a Matista y Bull y la verdad no entiendo por qué el equipo de Charles terminó traspasando a ese jugador que ha jugado muy bien durante esa temporada tal vez por no pagar el contrato sin embargo creo que hubieran agarrado mejor ofertas y lo habían puesto en el mercado de traspasos otro equipo terminó ganando es el equipo de los Ángeles Clippers los Ángeles Clippers terminaron haciendo tres traspasos durante el día de hoy agarraron al jugador que viene siendo Eric Gordon y dejaron ir al jugador que viene siendo John Wall y Luke Kennard y en el otro traspaso miramos que agarraron a Von Highland del equipo de Denver Nuggets y terminaron enviando dos selecciones de la segunda ronda y el otro jugador que recibió en los Clippers el día de hoy es Mason Plumlee donde terminaron enviando a Ray Jackson y una segunda al 2028 y la verdad que los Clippers agarraron buenos jugadores Mason Plumlee ha jugado muy bien durante esta temporada pero lo que no entiendo es el otro traspaso del equipo de Denver no entiendo por qué dieron al jugador que viene siendo Highland por dos selecciones del NBA Draft eso es bastante dudoso porque el equipo de Denver ha jugado muy bien durante esta temporada y prácticamente le ayudó al equipo de los Ángeles Clippers que juega en la misma conferencia la verdad me dejó con la boca abierta no creo que fue el mejor traspaso del día porque en mi opinión el equipo de Philadelphia agarró a Jeremy McDaniel que es el mejor jugador y obviamente creo que le va a ayudar al equipo de Philadelphia pero viene siendo uno de los mejores robos durante este día de traspasos porque Highland ha jugado muy bien con el equipo de Denver Nuggets y los Clippers hicieron un buen trabajo lamentablemente para nosotros también voy a mencionar otro traspaso del equipo de Phoenix Suns que terminó recibiendo a Darius Bessley del equipo de Oklahoma City Thunder por Darius Zarek y una segunda ronda del NBA Draft y el otro equipo que terminó ganando el equipo de Dallas Mavericks no sé si miraron el juego de Dallas contra los Clippers Dallas creo que agarró a Kyrie Irving y obviamente Kyrie Irving ha tenido problemas afuera de la cancha sin embargo en la cancha es uno de los mejores jugadores de la NBA y obviamente ese traspaso ocurrió hace unos días donde el equipo de Dallas recibió a Kyrie Irving y a Mark Keith Morris y dieron bastantes rondas del NBA Draft a Dorian Finney-Smith y a Spencer Dinwiddie y hoy hice un video sobre el traspaso de Kyrie Irving también el traspaso de Angelo Rosso con el equipo de Los Lakers más detalladamente ahora voy a hablar sobre otro equipo que terminó ganando el día de hoy el equipo de Toronto Raptors el equipo de Toronto Raptors recibió al jugador de San Antonio la primera selección del 2024 y dos selecciones de la segunda ronda y el equipo de Toronto está en una situación bastante interesante tiene bastantes jugadores que les van a ayudar para el resto de la temporada sin embargo tiene una enigma en la agencia libre porque van a tener varios jugadores que van a ser gente libres por ejemplo Fred Van Blitz que se esperaba que fuera traspasado durante estos días y para ser sinceros no creo que el equipo de Toronto haya tenido un mal día aún así la agencia libre es bastante cuestionable porque Fred Van Blitz va a querer bastante dinero durante la agencia libre no sé si Toronto le va a querer pagar bastante dinero y además hemos mirado que el equipo de Toronto pudo haber tenido la oportunidad de agarrar varias selecciones por ejemplo por Oji Anunubi también por los jugadores que vencieron Pascal Siakam sin embargo no se atrevió aún así creo que hicieron un buen traspaso con el equipo de San Antonio por hoy voy a hablar sobre los perdedores durante el día de hoy primero voy a hablar sobre los equipos de la conferencia del oeste creo que la conferencia del oeste se va a poner más difícil durante las próximas semanas y con la llegada de Kevin Durant obviamente la conferencia se pone mejor que la conferencia del oeste en este momento otro perdedor obviamente el equipo de los Brooklyn Nets en menos de un año trasladaron a James Harden a Kevin Durant y a Kyrie Irving ya son tres jugadores que van a llegar al salón de la fama obviamente los tres jugadores tienen problemas especialmente Kyrie Irving y James Harden aún así creo que el tipo de recompensa que recibieron por los tres jugadores ha sido bastante mala en mi opinión Kevin Durant creo que fue la mejor recompensa aún así creo que no fue suficiente en mi opinión y además miramos que ese trío solo jugó 16 juegos tuvo un récord de 3-13 y eso incluyendo los juegos de playoffs lo que no entiendo el equipo de los Brooklyn Nets porque hicieron el traspaso con el equipo de Dallas Mavericks sabiendo que iban a traspasar a Kevin Durant como que hicieron ese traspaso teniendo en mente que iban a competir para este año sin embargo en el siguiente traspaso agarraron jugadores jóvenes tienen bastante aleros tienen como 8 aleros lo cual en mi opinión aleros es una de las mejores posiciones de la NBA sin embargo tuvieron que haber traspasado 2 aleros durante esta fecha de traspasos porque no hay minutos para tantos jugadores de esa posición y lamentablemente para el equipo de los Brooklyn Nets el equipo de Houston Rockets tiene las selecciones de ese equipo están salivando sabiendo que va a pasar con el equipo de los Brooklyn Nets durante los próximos años ahora el otro equipo que salió perdiendo el equipo de los Warriors que si agarraron un buen traspaso por Gary Payton donde mandaron 5 selecciones de la segunda ronda y en el otro traspaso el equipo de Warriors envió al equipo de Pistons a James Wiseman y recibieron a Kevin Knox y obviamente los Warriors están contentos por recibir a Gary Payton Jr sin embargo no creo que ha sido suficiente para mejorar la temporada que han tenido los Warriors durante este año porque la conferencia no es lo mismo que miramos durante el año pasado durante este año tenemos el equipo de Denver Nuggets el equipo de Phoenix que ha jugado excelente miramos ahora el equipo de Dallas que jugó muy bien durante la noche de ayer hemos mirado al equipo de los Clippers que han hecho unos traspasos obviamente los Lakers creo que si tienen una buena oportunidad a los playoffs en este momento por eso no es la misma conferencia del año pasado los Warriors tienen que agarrar un buen alero sin embargo no terminaron haciendo un buen traspaso el otro equipo que terminó perdiendo durante el día de hoy y lo cual ha hecho buena temporada durante este año es el equipo de Sacramento Kings y el equipo de Sacramento Kings ha dado la sorpresa durante este año pero cualquier equipo ya sea los Warriors el equipo de Dallas Mavericks o el equipo de Phoenix Suns va a querer jugar en la primera ronda de los playoffs contra el equipo de Sacramento Kings porque es un equipo que ha sorprendido sin embargo no hizo ningún movimiento durante estos días y hablando otro equipo que ha tenido una buena temporada el equipo de Denver Nuggets lamentablemente es un equipo que realmente me gustaría que llegara a ser campeón así los Lakers obviamente no son campeones ellos terminaron perdiendo el día de hoy porque el equipo de Denver tuvo que haber hecho un buen traspaso sin embargo no lo hizo Thomas Bryant fue el mejor jugador que agarraron sin embargo dieron al jugador de Highland que lo dieron completamente gratis al equipo de los Clippers el otro equipo que no hizo nada bueno creo que el equipo de Memphis Grizzlies tuvo que haber hecho mejores traspasos han jugado mal las últimas tres semanas y lamentablemente no hicieron nada bueno ahora voy a poner el equipo que realmente no hizo nada tampoco en la conferencia del este y ese equipo viene siendo el equipo de Miami Heat y el equipo de Miami Heat todos escuchábamos que iban a agarrar varios jugadores durante ese día de traspaso sin embargo se quedaron con Kyle Lowry y no creo que van a agarrar muy lejos durante los playoffs como lo dije Philadelphia Milwaukee Boston son los tres mejores equipos de la conferencia del este el otro equipo también que voy a mencionar el equipo de Chicago Chicago es una posición bastante mala posición número 10 de la conferencia del este y en mi opinión no hicieron ningún traspaso durante ese día lo cual significa que probablemente han sido eliminados de los playoffs en la primera ronda si llegan a entrar a los playoffs el otro equipo que también salió perdiendo durante el día de hoy el equipo de Portland que si agarró una selección de la primera ronda el equipo de los Knicks aún así creo que hizo mal trabajo en no construir mejores jugadores para esa temporada en ese traspaso que miramos agarraron Matisse Tybull que es un buen jugador defendiendo sin embargo tenían que defender la área la pintura del equipo de Portland y no lo hicieron el otro equipo que salió perdiendo el día de hoy en mi opinión el equipo de los New York Knicks el equipo de los Knicks hizo un traspaso obtuviendo a Josh Hart y enviaron a Cam Bradish y enviaron a dos jugadores y la primera selección del NBA Draft del 2023 y cuál fue el tema durante los últimos dos días los equipos están traspasando selecciones de la segunda ronda sin embargo los Knicks enviaron a la primera selección lo cual no tiene sentido y también Cam Bradish que no ha jugado minutos en equipo realmente ahora el último perdedor del día de hoy obviamente viene siendo Patrick Beverly que estaba burlándose de Champs Charanian en Twitter sin embargo Champs Charanian anunció el traspaso de Patrick Beverly al equipo Orlando Magic por un jugador que viene siendo Mo Bamba y otro que me arriesga me da que estaba burlándose de Champs Charanian porque obviamente Aaron Walsh estaba haciendo los anuncios de los traspasos principales como Kevin Durant como Kyrie Irving sin embargo él anunció que fue traspasado como un tipo de venganza a Patrick Beverly bueno estos son todos los traspasos importantes los perdedores sin embargo voy a mencionar los siguientes traspasos que ocurrieron el día de hoy en otros traspasos vemos que Josh Richardson fue enviado al equipo de Pelicans el equipo San Antonio va a recibir adevante a Graham y cuatro selecciones de la segunda ronda y en el otro traspaso el equipo de Atlanta va a recibir a Garry Zomatius Bruno Fernando y los Rockets reciben a Frank Kaminsky de Justin Halliday yo creo que esos son todos los traspasos durante los últimos 24 horas algo interesante como lo mencioné durante el día de hoy todos los equipos se combinaron a traspasar a 38 selecciones de la segunda ronda y es interesante que después del traspaso de Kyrie Irving hemos mirado bastantes traspasos de todos los equipos lo cual es algo bueno porque hay varios equipos que se mejoraron durante el resto de la temporada y obviamente hay equipos que no mejoraron fundamentalmente para ellos pero digamos que lo le hicieron un buen trabajo durante los últimos dos días bueno podemos comentarnos en la parte de abajo sobre quienes fueron los ganadores y perdedores de ese día del día de traspasos también del día de ayer hizo lo le hicieron un buen trabajo durante los últimos dos días creo que todo el mundo está sorprendido con el traspaso a Kevin Durant que no me lo esperaba como lo mencioné en el video pensé que iba a terminar la temporada con el equipo de los Brooklyn Nets sin embargo fue traspasado el equipo de Phoenix lo cual es una mala noticia para el equipo de los ángeles y bueno eso es el reto por el video le pueden dar un like si quieren apoyar al canal además se pueden suscribir a ese canal donde voy a continuar hablando sobre el equipo de los ángeles Lakers también sobre la NBA en español y por último baje la información de mis redes en la pantalla en Twitter pon la información de los Lakers también sobre la NBA en español bueno eso es el reto por el video que tengan un excelente día o una excelente noche y los miro en el próximo video cuídense chau